voy a enseñar cómo se hacen unas carnitas al estilo michoacán cuántos kilos son de manteca unos 20 kilos y ya llegó la carne y el buche este es el cuerito hay mal caso primero le van a echar la manteca 30 libras de buche mis carnitas son especiales no cualquiera las hace porque yo cozo todo desde un principio a fuego lento después les aumenta el fuego para que salgan buenas si miran este color de carne este es mi especialidad ya tiene 20 minutos cociéndose ya me enseñó javier cómo hacer las carnitas y de ese color haciendo pico de gallo con repollo ahí está la sal y esta que es chulada que chulada que hermosura que preciosidad ya están las carnitas pero en 20 minutos ponemos los cueritos para que estén bien sabrosos mira que suavecita está la carnita que se deshacen 20 minutos mira ya cortamos aquí el buchecito con su limón la manteca no nada más